¡Suscríbete al canal! También, necesariamente, incluye una visión a lo que somos, a lo que hemos sido anteriormente. Los Quilmes, del cual yo soy el cacique, hoy estamos organizados. Los jóvenes son nuestro, digamos, baluarte y a quien nosotros queremos que ellos aprendan todo lo que nuestros antepasados nos legaron. El pueblo se vive plenamente como un pueblo originario, porque descendemos nosotros de las antiguas tribus del Diaguita Calchaquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El proyecto del Buen Vivir, que es el suma causae de la comunidad indígena Maicha del Valle, está basado en un principio que se empezó a despertar nuevamente, un redespertar de los pueblos originarios, en particular de Ecuador, Bolivia, donde ya tiene regulado este principio en la constitución de sus países. Nosotros ya lo hemos tenido ancestralmente a esa concepción de vivir bien, del buen vivir, y cómo autodesarrollarse en equilibrio con la madre tierra, que es un gran desafío autodesarrollarse, respetuoso de lo que es nuestra Pachamama. En ese sentido, la comunidad de Maicha, con lo que es el Consejo de Ancianos, lo que es la representación de la propia Pachamama, las secretarías que estamos trabajando en este desafío político de la comunidad indígena, hemos hecho este desafío de autodesarrollarnos con todos los emprendimientos que tenemos, ya sea que son emprendimientos colectivos, fortalecimiento al desarrollo de las familias, de la comunidad, que todo tiene como un fin buscar el buen vivir de la comunidad. Más allá del buen vivir de la comunidad, también el buen vivir de la familia, que integra a la comunidad, y cómo ese equilibrio con la madre tierra, también va de la mano de lo que es cada miembro de la comunidad. Cada miembro de la comunidad produce emocionalmente, espiritualmente, cómo se va autodesarrollándose en equilibrio con la madre tierra. En particular, es esa concepción de buen vivir, es lo que estamos trabajando fuerte para instalarlo en nuestra comunidad y autodesarrollarnos y vivir en eso como un proyecto de vida. Nuestros jóvenes deben ser honrados, trabajadores, humildes, servidores. Tienen que aprender a compartir todo lo que tienen, no pensar solamente en el dinero. Antes, nuestra comunidad, sin tener el dinero de por medio, se ayudaban mutuamente, sin interés alguno, a levantar las cosechas, a sembrar, o cuando tenían alegría, la compartían todos juntos y cuando tenían un dolor también. Todos estaban ahí presentes para ayudarte a vivir ese momento. Eso queremos que nuestros jóvenes vivan hoy. Y como les decía también a otras personas, y siempre que tengo oportunidad, que en nuestro valle no hay niños mendigos. No hay. No hay niños en la calle durmiendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que cometamos errores y haya muchos niños sin padre, la familia se hace cargo de ese niño para que se lo eduque, para que se le dé de comer, para que se le dé amor, para que él pueda ser un niño útil a la sociedad. Porque eso es lo que tenemos que transmitir. Porque eso es el futuro de las generaciones, los niños. Yo me considero como uno de los antiguos de Amaicha. Toda mi vida he vivido acá. Tengo mi familia. Hace 52 años que estoy casado. He formado un hogar con cinco hijos, seis nietos. Y puedo contarles de que, por ejemplo, en Amaicha se vive plenamente como un pueblo originario, porque descendemos nosotros de las antiguas tribus del Diaguita Calchaquí. Somos una de las comunidades indígenas, posiblemente mejor organizadas, del noroeste argentino. Hay otras comunidades también que tenemos la suerte de conocerlos. Muchas comunidades se vienen, se acercan a nosotros, porque tenemos la suerte de contarles, por ejemplo, que nuestro actual cacique es abogado, se recibió en la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Lomas de Zamora. Y se perfeccionó también en Canadá. Él es, digamos, un especialista en temas indígenas. De esa manera nosotros hemos cambiado totalmente la forma de vivir de Amaicha. Estábamos un poco, como decir, perdiendo la identidad nuestra. Pero ahora con la llegada del cacique, que este es el segundo mandato, y hace cuatro años estuvimos gobernando esta tierra. Y bueno, ha sido reelegido en el mes de septiembre pasado, del año 2012. Y continuamos con esta tarea. Queremos continuar adelante, porque hay muy muchas cosas por hacer. Queremos volver al pasado, como nos criaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Los Quilmes, del cual yo soy el cacique, hoy estamos organizados, pero venimos de una historia bastante larga, si se quiere. Somos últimamente muy populares, nos conoce mucha gente. Y hay un acontecimiento muy importante, es decir, muy trascendental, que es el despojo de los Quilmes. En el año 1666, nos llevan a Buenos Aires, a varias familias, y han quedado muchos, pero han quedado dispersos. Se han quedado entre los cerros, se volvieron del camino, se escaparon de la llevada de los españoles. Este hay un movimiento fuerte, una misión fuerte ya en 1200, se habla de sociedad muy bien sedentarizada, pudiendo campos de cultivo extensivos. En 1480 se habla de un movimiento fuerte, donde ingresa el Inca a esta región, y se incorpora toda esta región al Coyasuyo, la parte sur del imperio incaico, y bueno, se incorpora toda esta región. Ahí se pierde la libertad de trabajo, parte de cosecha, producción, había que pagar a un rey, a un inca. Se pierde la lengua, la lengua originaria del Diaguita, fue el Cacán. Cacán era una lengua oral, una lengua difícil de hablar y de entender, que era una derivación del Aymará. El Cacán era una lengua oral. Y de esos Quilmes que han quedado, somos nosotros hoy, los descendientes, que estamos, que nos hemos organizado, y que después de mucho tiempo nos hemos organizado, porque hemos estado, es decir, un poco desconcentrados, dispersos, durante mucho tiempo, con las viviendas, con las casas precarias, y recién hoy, desde hace 40 años, no hoy, sino hace 40 años, que empezamos a organizar, y para defendernos, para luchar por nuestra tierra, por nuestros recursos, por, por decir, por naturaleza, todo, porque nosotros vivimos, todavía vivimos mucho, nosotros vivimos, de lo que nosotros producimos, es decir, tenemos un autoconsumo. Entonces Córdoba, en el año 1534, ingresa Diego Rojas, que es el primer español, que hace la base de las tierras, usted le hablaba, de un movimiento fuerte, una organización fuerte, gente moviéndose por todos lados, eso permitió a estos pueblos, está muy bien informado, y eso le permitió organizarse, para la resistencia, y ahí, a donde inicia, esta historia larga, fuerte, y triste a la vez, ahí aparecen, tres caciques, que son los defensores de la tierra, Calchaquí, el primero, que logra unir a muchos de estos pueblos, Chelemín, uno de los guerreros más duros, que le llaman el tigre, los andes, los archivos de indias, y Kín, este último, finales del 1616, que es cuando lo logra vencer, Mercado de Villacorta, militar español, gobernador, en ese momento el Tucumán, rodeándole, cortando los recursos, el agua, la comida, y por hambre, por sed, mujeres y niños, habla de la historia, que son los primeros en bajar, y comienza ese proceso duro, que hay en las casas, también se le denomina, como el desterramiento, que es sacarlos, caminando a distintas regiones, del país, en la enseñanza oficial, se habla de uno, que es este famoso traslado a Buenos Aires, pero no ahora los traslados, que hay a la zona minera, hoy parte de Bolivia, hoy parte de zonas de esteco, de defensa, hay gente llevada al sur, a la Yoja y Catamarca, hay gente llevada a Córdoba, hay gente llevada a Santa Fe, al día de Gio Paraná, y hay dos traslados, a lo que es, hoy se conoce, a lo que es Buenos Aires, el mayor número de gente, de esta parte, Tucumán, que se puede decir hoy, las dos mil personas, que son trasladadas, a lo que es, caminando hoy, a Buenos Aires, la separación, de un quilme a otro, hoy es un aproximado, de mil quinientos kilómetros, ten en cuenta, que para el año, mil seiscientos sesenta y seis, no había caminos, o sea, no había huellas, estos mil quinientos kilómetros, este es un gran cementerio, muchos mueren el camino, muchos se suicidan, abuelos, mujeres que iban atados, porque para la conquista, eran salvajes, tienen que ir atados, se van reduciendo, y así llegan menos de cuatrocientas personas, lo que marca el registro, cuando se funda la reducción, de la exaltación, de la Santa Cruz, de los indios quilmes, y hemos logrado, hemos logrado, quizás cambiar un poco, nuestra vida, nuestra forma de vida, porque, hace cuarenta años, más atrás, de cuarenta años para atrás, se hacía imposible, es decir, un sistema feudal, había que trabajar para un patrón, reconocer un tercero, que aducía tener el papel, de ser dueño de las tierras, y nosotros estábamos trabajando, y viviendo en esas tierras, de muchísimos, de cientos de años, digamos, de tiempos que nos, inmemoriales, como decimos a veces, pero, eso, digamos, hace cuarenta años, se empezó, digamos, a tratar de, de no pagar más, de no entregar más productos, de vivir para nosotros, ¿no? De cosechar para, para nosotros, para la comunidad, para cada familia, y hoy, y nos notamos ya, la diferencia, es decir, que, cuando, ha cambiado muchas cosas, no se nos denuncia, es decir, rara vez que hay una denuncia, por ahí, en otros tiempos, a nosotros, se nos denunciaba, cada rato, permanentemente, hemos denunciado, como usurpadores de tierra, o como que no podíamos, tener ninguna actitud, digamos, en, en la parte, de la madera, es decir, no podíamos ni sacar leña, ninguna cosa, de la comunidad, hoy, nosotros, gracias a la madre tierra, tenemos un control, de la comunidad, y lo que hoy, cuentan, como ser dueño, del territorio, los Hamachi Quilmes, a través de la cédula real, la devolución, que se produce, en 1716, tuviendo que aceptar, una serie de condiciones, que le pone la corona, y en lo que hoy en día, hoy en día, eso no es pasado, no es historia, sino que es el presente, el gobierno argentino, nacional, como provincial tucumano, tiene decisión, sobre este territorio, es un territorio, que se administra, con un cacique, en el caso de los Hamachi, y un consejo de ancianos, y los hermanos Quilmes, con un cacique, y un, los delegados de base, que se llaman, en la comunidad de Quilmes, que es el territorio, que hoy contamos, y es el agradecimiento, nuestro, día a día, a toda esta gente, que murió, para que hoy, yo les pueda decir, somos dueños del territorio, canten, canten, cantorcito, no se atengan, solo al cajero, que el cajero, no es cualquiera, ni palo de atar ternero, compadre, guantay, cantemo una copla, y no se haga, y roga, yo le he de ayudar, a la mujer del amigo, me la de enamorar, porque ayudarla a querer, es una gran querida, naranja de hora, que sale en verano, y madurando está, madurando está. Acá en, aquí en la maicha del valle, este, tenemos, un grupo, de mujeres, que se dedican, a la música, a la caja, y bueno, y también tenemos, que ellas, vienen desde chicas, ya con, con esa motivación, de hacer coplas, y de hacerlo, al canto del joy joy, las bagualas, las tonadas, diferentes ritmos, que tenemos, aquí en la maicha del valle, y bueno, este, hay alrededor, de 73 copleros, en, en todo lo que es, la comunidad indígena, y, y bueno, y las mujeres, son las que más, este, participan, ellas están con, con todo su atuendo, se, se canta, mejor dicho, para los carnavales, se canta, en todo evento, que se realiza, para el primer día, de, de agosto, homenajeando, a la madre tierra, y también, este, en los cerros, atrás, de un rebaño, de, de las majadas, de los chivos, de las cabras, cuando se va, a encerrar, un, los corderos, las haciendas, que tienen, de vacunos, escucha, mi ruego, y déjame, vivir, y déjame, vivir, ay, 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 florcita, cense, ay, 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 na, y todas las flores, y hasta el amanecer, y hasta el amanecer. Despertate, Celia, despertate, que anda buscando la copla, en medio del remolino, copla la que anda y copreando, coplas a los cuatro vientos, que al final son de todos, de todos y de nadie. ¿Sabía usted, doncito, que a la esperanza nieva le quitaron la vida? Ahora andamos entrevedados, inocentes y culpables, de seguro que le encontraron descuidada, porque a la esperanza nieva, a pesar de sus años, el coraje le sobraba. Ahora el viento silba, el dicho que hay en mi pueblo, no hay tiento que no se corte, plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Esperanza nieva, serás una esperanza, que tu muerte no se olvide, y que en mi pueblo, en mi pueblo nazca la justicia, nazca la justicia. Copla que anda y copreando, coplas a los cuatro vientos, coplas que son de todos, de todos y de nadie. Despertate Celia, despertate, te anda buscando la copla en medio del remolino, en medio del remolino. Este aporte de la comunidad indígena maycha del valle, en cuanto al suma causada y el buen vivir, también se instala dentro de lo que es, a nivel regional, de lo que es el valle calchaquí, en todo lo que es Tucumán, parte de Salta y parte de Catamarca. En ese sentido, todas las comunidades indígenas que integran la unión de pueblo de la Nación de Aguita, por lo menos en Tucumán, es el desafío, como objetivo de proyecto de vida, es desarrollar ese principio, cotidianamente, diariamente, como proyecto de vida. La unión de pueblos de la Nación de Aguita, integra más o menos 16 comunidades, en los cuales está representada, a través de sus caciques, y con un secretario general, de la organización, que busca una relación, entre lo que es el gobierno provincial, y el gobierno nacional, buscando este marco del buen vivir. Es unas nuevas prácticas que estamos realizando en el marco de relación, así que el desafío es interesante en este proceso histórico, en el marco de lo que son los tiempos políticos, hoy en día, dentro de lo que es Argentina, para ver cómo nosotros logramos, y aprovechar un momento histórico, de sentar base, de sentar cimiento, lo que es el autodesarrollo de las comunidades indígenas, que no es una tarea fácil, sino que realmente requiere también innovar situaciones para poder hacer mejor la vida de nuestra gente en nuestras comunidades. Requiere realmente crear y tener una buena relación, que sean respetuosos de las formas tradicionales de los pueblos originarios. Entonces, tenemos toda una esperanza realmente, pero por ahí nos faltan los recursos, pero creemos que en estos nuevos tiempos vamos a lograr realmente dar algunos pasos fundamentales para el bien de esa juventud, de esos jóvenes que hoy son jóvenes o son niños, y que a lo mejor nosotros cuando éramos jóvenes o cuando éramos niños no teníamos esa esperanza, nuestros viejos no tenían esa esperanza porque la única esperanza había que irse a las afro o irse lejos, o irse a otro lado. Hoy nosotros queremos crear una fuente de trabajo, crear algo concreto para el futuro, para las futuras generaciones, para que puedan vivir definitivamente en nuestra tierra siendo libres y teniendo una seguridad por la cual estamos en la lucha realmente ante el Estado provincial y nacional para lograr un título, lograr una seguridad definitiva de la tierra y que puedan nuestros jóvenes quedar a vivir y puedan vivir de los mismos recursos que tiene la comunidad sea de la agricultura, de la ganadería o también del turismo, de decir, haciendo, creando, porque está, nada más nosotros la tierra la tenemos. Buenas tardes, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!